Tiene ranking, ahí jugando a Freeland, de espaldas al aro, canasta la primera de los británicos. Queremos hacer más veces esto y por el lado derecho, de espaldas ahí de la canasta abajo, casi siempre si puede lo hace mejor. Primera canasta de Joel Freeland, otra vez por detrás Freeland a punto de recuperar la bora, sobre Pau Gasol, oiga Calderón, dejando para Pau, primera canasta, un aleú. Cuando han anticipado dos veces Pau, bueno, ya le ha cogido la táctica y se ha ido para arriba enseguida. Ahí veíamos la acción, cinco segundos solo de posesión, recupera la bola, Calderón ahí va, y hoy corriendo, y hoy canasta. Lo que el equipo quiere, una defensa agresiva, intentar romperla. La selección española, Fernando, otra vez para Mark en el juego interior y otra canasta, por los pelos de España. Y hoy de nuevo, ahí está Pau Gasol, en cara al aro, juega de espaldas, la media vuelta, la falta a la canasta. Canasta del box de Pau Gasol y falta del box Menso Box. Es tan difícil defender ese movimiento en cuanto él se gira y pone el balón arriba. Es difícil, obviamente ahí vemos en la repetición. Llegaba la ayuda de Rinki. No hay forma, pero es imposible. ¿Qué música suena en el vestuario, eh? Todavía casi no me dejan entrar, o sea, a partir de ahora un poquito más. Bueno, llegó la primera canasta de la estrella de la NBA, Luolden. Un gran jugador con un tiro irregular, pero es un jugador que puede hacer todo. Entrar más veces por la derecha, tirar como ha tirado de tres, bueno, puede hacer muchas cosas, la verdad. Oye, Calderón de nuevo, bola interior. Sigue produciendo puntos en la pintura. Y hoy, dejaba de nuevo, a Riu para Serge Ibaka. También debe ser una gozada Jorge ser base en este equipo, ¿no? Porque la lanzas ahí arriba, ahora la canasta de fuera de Serge. Yo creo que la única complicación es a quien de los... Ahí va Lensley, defendido por Víctor Sada. Se juega el triple Daniel Klaar, triple. ¡Triple de Daniel Klaar! Se sabe hacer, no es... 21-15, acaba el primer cuarto, seis de... Balón interior para Pouten, se lleva el tapón de Pau Gasol, intimidación Pau Gasol ahí en la pintura. Sergio Rodríguez deja para Fernando Sanemeterio en el triple. ¡Triple, triple, triple! ¡Triple el primero para España de Fernando Sanemeterio! Lo necesitaba yo aquí al final de este partido. Han compartido muchísimos minutos juntos Sergio y Sergi Yul. Y bueno, los trapolan ahora mismo a la selección y seguro que se entienden perfectamente. Pues ahí está el canario, Sergio Rodríguez para Fernando Sanemeterio. Superado el Ecuador del segundo cuarto. Juega de nuevo Sergio Rodríguez, bola interior para Pau. Sergio Rodríguez en el triple, 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 Sergio Rodríguez. Antes se le podía flotar, había... Para la gente un poco que se acuerde que tenemos dos jugadores, aparte de lo buenos que tenemos en el campo, dos extraordinarios jugadores en el tiro. ¡Vaya de un desecho! ¡Vaya Sergio Rodríguez en el ataque en la selección española, a ritmo de Charanga, aquí en Valladolid, en absoluto! Mañana estaremos en... ¡Vaya de un triple, Sergio Rodríguez! ¡Cómo está tirando! Repite cinco inicial Gran Bretaña. Ahí Freeland, el lanzamiento de Freeland, triple de Freeland. Primeros puntos para Freeland en esta segunda parte. Es un equipo que si puede... Perdón. No, 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 que quizás no se pueda considerar un tirador, pero sí es un jugador que puede meter sin ninguna duda desde lejos. Siete de diecisiete en triple. Lo es el anotador nato en efecto con el tiro, pero es un jugador. Y si ellos mueven el balón, como lo han movido bien y pueden correr, se convierte en un equipo, bueno, peligroso, porque es un equipo con el que no te puedes confiar, ¿eh? Triple ahora de Calderón. La selección española. Margasol, media vuelta. Anota Margasol, once puntos, máxima torre España. Cuando los vivos ingleses anticipan y ponen en problemas, pueden conseguir pararles. Si Margasol, como ha recibido ahora, con ese giro y tiro es prácticamente indefendible. Ganasta ahora de Freeland. Me parece que se entona en este inicio de segunda parte. Recordemos que las... Lensley. Ganasta de Lensley. Se acerca a Gran Bretaña, 43-41. Si corren, pues partiendo de ahí de cualquier tiro que se falle, hay que tener mucho cuidado con el balance. El pasado europeo, hemos visto a Rudy, exacto, hacer un trabajo muy, muy, muy reconocido, para los entrenadores sobre todo, ¿no? Sacrificando energía del ataque para guardar la defensa. Y hoy Fernando, bueno, quizá tiene el... Haciendo el bloqueo de Marc, bola interior para Pau. La media vuelta de Pau, limpia. Ganasta de Pau Gasol, que lleva ya 13 puntos, 8 rebotes. Muchísimo calor en el pabellón. Nos dicen que esto no es normal aquí en Valladolid, pero la verdad es que está todo el mundo con abanicos. Vosotros también, o por lo menos Arsenio, que tiene enchufe. Pues yo no tengo calor, Izascu, será cosa tuya. Aquí Izascu nos han repartido tres abanicos. De nuevo Fernando, jugador del Basconia. Lanzamiento. Ganasta de Fernando Sanemeterio. Esto es bueno. Final hago la selección española. Calderón. De nuevo para Fernando, la cinta. Deja para Ivaca en la pintura. Ivaca, ganasta de Sergi, Ivaca. Yo creo que vamos a hereditar que... Y es un equipo talismán para la selección española. Y me voy a explicar. Vemos ahí la ganasta de Marc Gasol, dos más uno. Decíamos talismán, decíamos talismán porque europeo 2009. España se enfrenta a Gran Bretaña en la primera fase. Sufre, es verdad, sufre. Pero acaba ganando. Y al final gana el oro. Eurobasket 2011 a Gran Bretaña. Lanzamiento. Canasta. Fíjate que le ha acostado por la derecha y realmente es un jugador zurdo. No ha podido penetrar, ha intentado, pero al final ha sido para pararse y acabar tirando en el lado contrario. También ahora Sergio Rodríguez le faltó el último toque de muñeca. Cuando Laurence para Clarke en la pintura el tiro es de tres. Triple de Daniel Clarke. Se acerca en el marcador, se coloca. Luego Sergio Rodríguez, se va por el centro, abre para Víctor Claver en el último segundo, triple. Triple de Víctor Claver sobre la bocina del tercer cuarto, gana España por cuatro. Pero los juegos tienen algo especial y el haber tenido esa experiencia previa puede ser bastante útil. Ganastón ahora, de Mensa Bonsu, ahora sí se pone uno arriba. Ahí va Sergio, arriba para Ivaka, ganasta de Ivaka. La acción repetida del Uolden, el jugador que este año ha sido All Star. Y triple ahora de Víctor Claver, triple de Víctor Claver que hoy ya lleva dos. Importante para Víctor, para coger confianza, para sentirse importante en un equipo en el que ya lleva años. Y bueno, esperemos que este año sea muy útil a este grupo. Buena media vuelta ahora de Freeland, para poner el 66-62 en el marcador. Rafa Martínez, ahora se pone en zona Gran Bretaña. Lanzamiento de Ivaka, no falla. Lanzamiento de Serge Ivaka, seis de siete en tiros de dos. Cuando se lleva el balón al Puyelán. Defendido por Pau Gasol, media vuelta de Joel Freeland. Bonita la acción de Joel Freeland. Se va a poner emocionante el partido. Se coloca cuatro Gran Bretaña. Ahí lo están viviendo intensamente la gran a tirarlo. Pero él prefiere jugar con Pau Gasol. A media vuelta de Pau, ganasta. Lo ha hecho muy bien, porque era la mejor oportunidad de meter el balón dentro, tener un poquito de paciencia. Deja para Marc Gasol, lanzamiento de Marc, limpia. 16 puntos Marc Gasol. Tiempo muerto de Gran Bretaña. Máximo ator del partido. Dejando para el triple de Lensley. Triple. Triple de Gran Bretaña. Se coloca a tres. 77, 74. 14 segundos. Cuatro décimas para el final. El movimiento ha sido largo, pero en mi opinión estos movimientos a veces que son largos y que están bien. Conce rebotes. Falla el segundo. El rebote para Pops, Mensa, Ponsu. Se cruza el campo. Deja para Freeland. ¡Gurro! ¡Gurro de Pau Gasol! ¡Arriba, arriba! Lo creía hecho ya Freeland. ¡Vaya gorro de Pau Gasol! Espectacular, precioso. No solo el salto, sino el timing. De esperarle a que... Mira, mira, mira. Exacto. Se acerque al lado. Es muy listo. Se iba Pau Gasol. Ahora el banquillo lo felicitaba. Y vaca como diciendo... Sí, así, así se pone un gorro. Son dos tipos de gorro distintos, por cierto. Y buen partido. No problemas para poner la bola en juego. Gran Bretaña. Pops, Mensa, Bonsu recupera a Fernando. La selección española va a ganar en su enfrentamiento número 20 con Gran Bretaña. 20 enfrentamientos, 20 victorias. Sigue Gran Bretaña sin ganar a la selección española. Debut de España. Mario con victoria en el primer partido. Para mí un debut positivo. En que han jugado un partido en el que además han tenido que verse las caras con un equipo mucho más entrenado, mucho más puesto. Partido no fácil. Con dos bajas nuestras también importantes para el juego exterior. Aunque ha jugado el equipo, en mi opinión, bastante adelantado para los días de preparación que llevan. Para jugadores como Ibaka, que no ha estado apenas con el equipo todavía entrenando. Claro. Claro.